Vamos a hablar de los patrones que rigen nuestra vida. Ya hicimos un video sobre los patrones del dinero. Pienso que me escuchás bien, ¿no? Porque yo cambio micrófono, pongo micrófono, porque no tengo tanta paciencia, tengo micrófono. Yo tengo las ideas y las grabo. Entonces, este tema va a ser muy interesante. Trabajos ingratos. Trabajos ingratos donde el patrón actual del dinero es muy bajo. Porque habíamos dicho en el video anterior que el patrón del dinero es como el termostato o de un aire acondicionado. Siempre está en 22. Por más que vengan las buenas, vengan las malas, siempre está en 22. Hay gente que clavó, qué sé yo, en 400 dólares su sueldo y dice, este será mi sueldo. 400 dólares y este será, qué sé yo. Será este. Entonces, eso es lo que habíamos hablado en el video anterior. Y vamos a hacer un repasito también, ¿no? Hay gente que normalmente clavó el termostato en 22, pero entró un aire de positividad impresionante en la vida. Positividad impresionante. Bueno, pero el termostato llama y dice, vos lo pusiste en 22, volverás a la pobreza. Volverás a donde está tu termostato. Conozco gente. Diría Alejandra Stamatea, levante la mano quien conoce gente que estuvo muy alto, pero el termostato lo lleva a donde lo puso en su inconsciente. Así está el otro caso, ¿eh? Gente que tiene un termostato de 50 mil dólares, cuando se cae, se cayó económicamente, vuelve a los 50 mil dólares. Porque como el termostato era acondicionado, vos lo ponés en su lugar y parece de no creer. No sé cómo es la frase que ella, que bruja la sabe, pero algo de eso, a ver, que no me acuerdo ahora, que la bruja se existe, bueno, algo de eso hay. Parece raro que la chica que tiene el termostato bajo económicamente, llame al muchachito del mismo termostato y los dos con los deditos agarrados van a alquilar un departamento y después no le alcanza la plata porque uno llama al otro. Este es el termostato del dinero. Hay gente que está programada, dijimos, para el éxito ingresos elevados, para la mediocridad ingresos moderados y para el fracaso económico ingresos bajos. Hay gente que pelea, pelea. Yo conozco un hostalmólogo que fue hostalmólogo que estuvo en el colegio con mi hijo, el dinero acá, acá, la plata acá, 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 el termostato alto, alto. Entonces, claro, se especializó en algo importante del ojo, especialista en retina, acá, 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 los hijos médicos, hostalmólogo, especialista en retina, en retina y todos los tipos, claro, vos pagás cualquier cosa con tal de que recuperás la vista. Y claro, inauguran negocios, ¿por qué? Pusieron un termostato alto. O sea, es problema de fe y de creencia. Yo me merezco lo mejor. Hay gente que dice, no, yo con el sueldito de 500 dólares, 400, ya estoy hecho. Y otros no, otros la pelean en otro país, ¿va? Depende, ¿dónde tenés vos tu termostato? Yo lo conté en el video anterior. Hay gente que vos hablás y sabés el termostato que tiene por las amistades que tiene, por la cuenta bancaria que tiene, cuando llega el día 20 no tiene un mango. Y bueno, ¿por qué? Porque hay creencias. Tengo acá una hija de una amiga mía, es doctora, fue a la primaria, escuela del Estado, secundaria, escuela del Estado, facultad, facultad del Estado. Y claro, no sé qué pasó, que se contagió y está más zurda que nunca ahora. Entonces el termostato está tan bajo, tan bajo, que no puede crecer, no puede salir de los 200.000 pesos, que serían, no sé, 700 dólares, no puede salir. No puede, está trabado porque el termostato lo puso allí. Y dice esta chica, esta chica, odia a la gente del campo, los odia, odia al empresario, un odio total, odia al comerciante, odia a Coto, odia a Jumbo, odia a todo lo que tiene en vida. Y ella, en ese odio, se quedó con el termostato bajo. Vos lo que tenés que hacer es al revés, tratar de ver, porque si ella tuviese un poco de pensar con los ingresos que vienen del campo de la exportación, dan la vuelta, la vuelta, la vuelta, y pagan, y con los impuestos de todo el mundo, pagan los planes sociales. Bueno, ese es un tema económico, pero vos ponés tu termostato un poco más alto todos los años. Entonces, solo por impulso te va a llevar. Vamos a otro termostato que hizo un crecimiento de ideas, che. Hay un patrón actual de las amistades. Vos tenés amistades de vagos. Un ejemplo, cuando viene gente no vaga, inteligente, el ambiente se convulsiona, pero ¿quién se va? Se van los que eran inteligentes y queda el termostato de los vagos. O sea, para vos tenés amistades de vagos. Ahora, si vos elevás tu termostato y ponés, voy a buscar gente que estudie, que esté en la facultad, que esté, y ya el termostato te va guiando, pero tenés que cambiar tus creencias, tenés que cambiar tus hábitos. Está el termostato, no me van a quedar más acá, el patrón actual de la negatividad. Vos entras en una casa y pusieron el termostato en la negatividad, todo negativo, crónica todo el día. Claro, vos ponés los noticieros, crímenes, femicidios, qué están haciendo en la cárcel los delincuentes, todo eso, claro, el rating y la gente en negatividad y pusieron el termostato en 22. Cuando entra algo de positivo, lo ven raro, da vuelta, da vuelta y vuelve la negatividad de 22. y cuando entra algo más negativo, no, 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 yo quiero 22. Y así podemos seguir con muchos termostatos. Este es el del dinero, de las amistades, de la negatividad, puede ser el termostato del estudio también, ¿no? Hay gente que tiene un termostato, voy a leer dos libros por mes y si no le doy dos libros por mes no para. Y bueno, ese termostato siempre va a ese nivel y hay otros que tienen cero libros. está el termostato de la especulación, le digo yo. Hay gente que quiere especular con todo. Yo te voy a decir algo, yo como contador te digo algo, después vos toma lo que quieras, toma lo que quieras. En su momento, cuando me recibió el contador, empecé a haber inversiones y caí en las acciones, en las acciones de la bolsa de la República Argentina, estaba Sindar Pérez Compang, estaba la damalita Fotabá de los cementos, estaba todo. Entonces, en un momento determinado me dice un capo máximo de la bolsa, me dice, contador, mire, la bolsa es una timba y usted va a perder mucho tiempo en esto. Usted lo que tiene que hacer, él me decía a mí, ponga a un agente de bolsa y que él se encargue de lo que nosotros llamamos timba. Y ellos me dijeron, qué raro, una acción le sube, le baja, usted tiene que estar atento a todo y usted tiene que estudiar, no tiene que dedicar, usted estudie y le deja a la gente de bolsa lo que tiene que hacer. En ese momento le dejé a Casa Velox, era de Banco Velox, le dejé plata para que compre acción y compró de acuerdo a Cinda de acero que no falla nunca, una petroquímica, compró otra de petróleo, un banco, bueno, las acciones, no sé, por magia de la naturaleza, empezaron a subir. Y el tipo me dice, mire, contador, cuando las acciones suban, usted venda y cuando baje, usted compre. Eso es la regla de oro en las acciones. Pero, ¿qué pasa? Nosotros le vamos a avisar. Entonces, la gente de bolsa, Rubén se llamaba, decía, decía, Alberto, me parece que tenemos que vender ahora, ¿le vendo? Sí, haces todo, go, le digo, haces todo, go. Bueno, con eso, con eso, queda mal decirlo en un canal, ¿no? Pero con eso yo me compré dos departamentos, con esa suba de la bolsa de una época que el dólar se planchó, subió la bolsa terriblemente, pero gracias a la gente de bolsa, yo estaba estudiando, estaba laburando, estaba dando clases, ¿qué voy a estar atrás? atrás de Denor, a ver si Denor aumenta o no, a ver cuáles son los dividendos de Denor, dejate joder, yo no tengo el tiempo de hacer eso, para eso estudié, ahora, el que no estudió puede boludear un rato con esas cosas y le puede, pero es una timba, así me dijo este tipo y yo lo comprobé, entonces, cuando yo tengo duda, a gente de bolsa, ¿qué tengo que hacer? Bueno, en este momento no haga nada, bueno, le digo entonces, el termostato, ¿dónde están? y me fui de tema ya, porque lo quería decir, hay un comentario buenísimo de Leonardo Ferreira en el video me caigo rápido cuando no veo resultados, Leonardo Ferreira dice lo que yo no puedo decir por las palabras, entonces, si ustedes ven el video de me caigo rápido cuando no veo resultados, lo que dice Leonardo Ferreira es lo que yo pienso pero no lo puedo decir, entonces, me encontré este curro como para decirlo indirectamente, suscríbete a mi canal, hacéis la campanita de notificaciones si te gustó esta realidad que duele la realidad a veces, duele, pero la realidad es así, y los cursos que te recomiendo es el combo especial para estas cosas, y hacer los comentarios, volvemos a repetir como Leonardo Ferreira, y bueno, y ojalá que te haya servido y poné el termostato del dinero, el termostato de las amistades, subilo, y el termostato de la negatividad a tratar de poner de la positividad, nos vemos.